Trabajamos para y por las pymes para poder ofrecer soluciones que permitan a las pymes transformarse digitalmente. ¿Qué cosas tenemos o qué cosas hacemos con las pymes? Tenemos un rango enorme. Nosotros trabajamos con tecnología que va desde Microsoft Azure como plataforma en la nube. Nuestra solución de productividad que tiene más que ver con Microsoft 365, Office 365, la posibilidad de interactuar, la posibilidad de tener correo electrónico y todos los servicios, el abanico de servicios que ofrecemos a la nube con capacidades mucho más grandes de guardado, agilidad, la posibilidad de usar la misma licencia en múltiples dispositivos. Uso desde el celular, uso desde la tablet, uso de la compu, lo uso desde cualquier lado donde esté y tenga conexión a internet. Puedo usarlo, puedo tener conferencias, puedo tener videoconferencias y todo siempre respaldado por la seguridad y el nivel de servicio que Microsoft otorga.